Recuerden que pueden comunicarse con nosotros llamando al 434 0271, anteponiendo 0381 si nos llaman desde otro lugar del país. O también nos pueden escribir a siembrecosechatv arroba hotmail.com. Y ahora en este bloque vamos a seguir en Garmendio porque la idea es conocer cómo la empresa Chevie cultiva garbanzos en la región del NOA. Nos vamos a referir puntualmente a su manejo. ¿Cómo fueron los inicios, ingeniero, del cultivo de garbanzos? Bueno, esto viene hace más o menos 10 años, cuando quisimos incorporar una legumbre a nuestra rotación. Fue conocer el cultivo y de acuerdo a sus requerimientos ver cómo lo podíamos incorporar a nuestra rotación. Nos quedamos con garbanzos, pero además habíamos probado lenteja, habíamos probado arveja. Y la verdad que lo que mejor se adaptaba era el garbanzo. Y a partir de ahí empezamos ya con el cultivo y ya decididos a hacer garbanzo, cuál era la mejor fecha, cuál era la mejor variedad. No hay muchas. Y cómo era el mejor planteo para nuestra producción. Cuál era el mejor antecesor, cuándo teníamos que sembrarlo, cuándo teníamos que cosecharlo. Fue mucho a prueba y error. En nuestros inicios empezamos con 20 hectáreas, de las cuales emergieron 10, las otras 10 no emergieron. Y a partir de ahí fue empezar a probar todo, porque bibliografía prácticamente no hay y para esta zona menos. Entonces fue probar diferentes principios activos, diferentes curasemillas. Nos encontramos con problemas que no sabíamos que teníamos, como los problemas de hongos de suelo, que en esta zona son muy importantes. Problemas de malezas. Nos dimos cuenta que el garbanzo es muy sensible a la helada y también a las altas temperaturas. Así que la época de siembra es muy acotada. Bueno, fuimos conociendo el cultivo con el transcurrir de los años. Y nos dimos cuenta también que el tema de rotación es muy importante. Hoy el 100% de los garbanzos se siembran sobre cultivos que tuvieron maíz el año anterior. Hacemos un tipo de soja de un ciclo intermedio a corto para aprovechar mejor el agua útil para el garbanzo. Y bueno, lo vamos posicionando cada año diferente, ya sea en la cantidad de plantas por hectárea y en el distanciamiento. Estamos probando cada vez a cortar más el distanciamiento para ver si con eso logramos mejores resultados. Este lote está sembrado con nortenio. Nosotros sembramos casi un 90% nortenio. Estamos probando otras variedades. Chiara. Pero bueno, son ensayos que estamos haciendo. A través de los años nos estamos quedando con nortenio. ¿Densidad y distanciamiento? Distanciamiento probamos este año, veníamos sembrando a 52 centímetros. Este año probamos a 40 y 42, con buenos resultados. Densidad de siembra, estamos más o menos en 13 semillas por metro. Y queremos que emerjan 11 para llegar a cosecha entre 9 y 10. Este año, a raíz de la helada, logramos ahora cosecha menos plantas. Te diría que estamos terminando entre 6 y 7 plantas por metro. No era lo que esperábamos, pero la verdad que compensó muy bien las plantas que quedaron, porque ramificaron más y hay más cascabullos por rama de lo que originalmente terminábamos. Bien, bien. ¿Lo realizan en secano? En secano, el 100% hacemos en secano. ¿Qué necesidad tiene de agua el cultivo? El cultivo necesita de 180 a 220 milímetros, sería lo ideal. Este año, la verdad que la helada fue el factor desequilibrante de todo el sistema. ¿Y qué pasó con enfermedades, plagas y se presentaron algunas complicaciones? En general, el principal problema que yo considero para este cultivo es hongos de suelo. Este año tuvimos menos que lo que sabíamos tener. Con el tema malezas, algo que generalmente no nos pasaba, hicimos el pre-mergente y no necesitamos hacer nada de post-emergente. Lo habíamos comprado y no necesitamos usarlo. Con el tema de enfermedades de fin de ciclo, prácticamente este año no hubo. Generalmente, si hacemos un fungicida en floración, este año no hizo falta hacerlo. Bien. ¿Y plagas? Plagas, te diría que menos de lo normal. El principal problema es cuando te empiezan a tener los primeros cascabullos, tenemos bolillera. Generalmente, terminamos en una aplicación por hectárea. Este año no llegamos a eso, llegamos a media aplicación por hectárea. No fue tan intenso como otros años. ¿Y cuando tienen problemas de hongo, pueden controlarlo? Algunos sí, algunos no. Este año ya se había presentado el inicio con problemas que habíamos llevado plantas a la experimental, no sabíamos exacto qué problema era, todavía no nos quedaba claro. Se murieron algunas plantas, pero a partir de la helada que decidimos, bueno, ya no le vamos a hacer nada, como que el cultivo reaccionó y pudimos terminar bien. Pero sí, todos los años se presentan problemas nuevos y hay veces que hay herramientas y hay veces que no tenemos herramientas. O sea, es, como te decía al principio, todo esto es a mucha prueba y error y ver qué funciona, ensayos. Probamos este año 20 principios activos nuevos como pre-emergente. Como post-emergente también probamos 30 principios activos nuevos, a ver cuál se comporta mejor. Hay algunos que matan al garbazo, otros que no. Y es así, vamos descubriendo qué productos se pueden adaptar más o menos. Igual siempre tratamos de, al cultivo, intoxicarlo lo menos posible. Tratamos de poner la menor cantidad de principio activo en el suelo posible. Es más, este año, como te digo, hicimos dosis bajas de pre-emergente y post-emergente no se usó en ninguna hectárea del campo. Bien, bueno, eso justamente te iba a preguntar, teniendo en cuenta el destino de garbazo. Exactamente, nosotros buscamos una trazabilidad de este producto, que después algo se va a exportar y algo se está canalizando por el humus de encamar. Así que estamos apuntando a tratar de a los suelos no intoxicarlos y que no genera residuos en el grano. Creo que estamos descubriendo manejos diferentes, apuntando sobre todo al camar, para lograr con eso un cultivo, un producto lo más saludable posible. Claro, en esto de las participaciones que tienen en las ferias y por ahí, la demanda de algunos países de productos orgánicos, ¿han pensado...? Lo estamos notando, estamos entrando en campos a fiscalizar y a certificar campos orgánicos, justamente porque la demanda en el exterior nos pide el humus que sea orgánico. ¿Y es posible? Es posible, por eso estamos encontrando diferentes posicionamientos, el estrechar la línea de siembra para que haya menos maleza va en función de eso, sembrar y tratar de cosechar antes también. Así que estamos probando, creo que son los inicios, pero creo que vamos a lograr un buen producto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!